con álvaro cabal aquí de la fort estamos aquí en el auto show de los ángeles y aquí la gran noticia el fiesta por fin en eeuu uy qué maravilla un litro motorico boost motorico imagínate quién iba a pensar hace unos años que los motores cada vez iban a poner más pequeños antes era todo el mundo era la guerra de hacer los motores más grandes hoy en día eso es el motor más pequeño 12 cilindros 6.7 litros exacto todo el mundo era 12 cilindros no sé cuántos caballos de fuerza bueno los caballos de fuerza siguen siendo importantes porque siguen creciendo de hecho este va a tener más caballos de fuerza que el anterior que el anterior que es el que yo hay por cierto yo lo manejo y ese es mi carro hoy en día y creo que tiene como tres o cuatro caballos más de fuerza que el normal y mejor economía combustible y ese es el resultado de la experiencia de la ingeniería de la fort que están haciendo como los motores más pequeños más eficientes con motor de gasolina totalmente de acuerdo y eso es una cosa bien importante porque mucha gente habla de los motores diésel y todo eso bueno esos motores funciona muy bien en europa porque es que el premio el precio de la gasolina allá es mucho más alto pero aquí no hay competencia entonces ford ha hecho mucha investigación de mercado y el consumidor que lo que quiere y aquí la gasolina sigue siendo relativamente mucho más barata pero la gente quiere mayor desempeño mayor desempeño gastando menos gasolina y como usted la solución este es un motor de un litro mucho más pequeño más caballos de fuerza y mucho más millas por galón estamos estimados todavía no tenemos la cifra afuera pero estimamos que va a dar más de 40 millas por galón ahora este el fiesta 2014 qué pasó con el 3 estamos en el 2012 el 2013 que yo estoy manejando hoy en día el que yo tengo en mi garaje hoy en día es el 2013 este es el 2014 los años se pasan los años de los carros como los años de los perros salen crecen de 7 años por ahí pero pero mira hay otra historia que se está quedando perdida aquí porque todo el mundo está hablando del motor y asiento todo eso pero si tú ves el tablero la navegación tiene una serie de refinamientos mucho más interesante la parrilla de adelante mucho más expresiva cosas que no estaban antes en autos de este rango de precio porque este es un auto económico pero tiene mucha tecnología mucho diseño y mucha ingeniería también sí pero si tú te das cuenta abierto desde que nosotros lanzamos el carro nosotros nos comprometimos a darle a la gente más en menos claro menos tamaño más cosas el carro de muchos mucha gente compraba carros pequeños antes esos venían pelados sin nada motor y asientos no motor y asientos y gracias a dios traían los asientos no los carros de nosotros inclusive las primeras generaciones que lanzamos viene con bolsas de aire inclusive en la parte del del conductor en la parte de la rodilla que te protege la pierna y todo eso entonces es un carro que viene con muchas cosas para un carro pequeño trae muchos lujos muchas cosas que son estándares que arrancan desde el modelo básico excelente por un carro muy lindo muy muy llamativo el diseño los colores además y todo así que bueno muchas gracias álvaro por te doy las gracias por el torto del 2000 en qué año estamos 2012 2012 todavía con lanzando 2014 y bueno mucha suerte para el 2013 y esperamos seguir trabajando juntos en el año próximo muchas gracias por tenernos en tu programa y un saludo a toda la audiencia que sigue nos sigue fieles siempre gracias a la hora esto es autos 060 y como os digo siempre no quiten la vista de la carretera y mantengan los oídos en autos 060 este programa fue una producción de national latino broadcasting